Las ventas, comparando con otros años, estuvieron bajas, notablemente bajas, obviamente comparando con tiempo más próximo, digamos, los meses anteriores, siempre diciembre levanta la venta, es la mejor venta del año. Pero ya te digo, comparando con otros años, incluso con el año pasado, con el anterior, que ya fueron años bajos, los años post pandemia, este año fue peor, pero bueno, también sabemos que tiene que ver con la realidad económica de la gente, con el nivel de precios, digamos, la devaluación que hubo hace poco, así que, todo tiene, digamos, es más o menos lo que se esperaba, pero bueno, no son las mejores noticias, digamos. En el rubro específico nuestro, que es Calzados, anduvo más o menos un 20% menos en unidades vendidas, eso te puedo decir nosotros y los colegas del mismo rubro anduvieron parecidos. En otros rubros no tengo porcentaje, pero seguramente tienen que haber andado también en un nivel de venta menor, digamos, entre un 15, un 25, un 30% o algunos rubros. ¿Esperaban quizás otra respuesta de la gente en las fiestas? Obviamente la situación económica complica todo, pero esperaban quizás que diciembre levante mucho más. Mira, en cuanto a la gente, nosotros siempre agradecemos al público, porque siempre, digamos, sabemos que vienen, vienen con la intención de comprar, hubo gente recorriendo durante varios días, sobre todo el viernes y el sábado se notó más. Lo que pasa es que también entendemos la situación, digamos, o sea, la verdad que esperábamos más o menos lo que pasó, porque sabemos que la situación no es fácil, que ya te digo, el nivel de precios, el nivel del poder adquisitivo de la gente que es muchísimo menor. De todos modos, bueno, nosotros no es que esperábamos más de la gente, sino que sabemos cuál es la realidad y bueno, la gente también hace lo que puede. En el verano ya durante muchos años uno ya le va agarrando el pulso, digamos, lo que es el tema de horarios, así que generalmente el horario de verano, que es enero, febrero, se arranca un poco más tarde de la tarde, o sea, de las 4 y media a 5, ya muchos negocios, y se quedan hasta las 8 y media y 9, porque la gente sale tarde también, es cierto que a las 5 de la tarde, por ahí es cuando todavía la gente no está, vienen a la tardecita, ya vienen, pasean, toman un helado y recorren los negocios. Así que eso más o menos ya lo tenemos bastante bien estipulado, digamos, el horario. Ya a partir de ahora los horarios quedan así, digamos, se arranca más tarde de la tarde y se termina también más tarde de la noche para aprovechar, porque sabemos que la gente siempre viene de media tarde en adelante, así que hay que tratar de estar cuando la gente está. ¿Se espera quizás trabajar de alguna otra manera para aumentar las ventas o cómo creen que van a ser los meses que vienen también para el rubro? Mirá, no hay mucho para inventar, digamos, porque trabajar de otra manera tampoco se puede, o sea, nosotros tenemos los horarios que sí o sí hay que cumplir, el personal tiene que cumplir 100 horarios, no se puede pasar, y lo que vamos viendo, por eso te decía, los horarios donde sabemos que por ahí la gente está más o acude más al centro. Pero esto no varía, digamos, no es que lo podemos variar para tratar de vender más. La situación, o sea, el tema de vender más o de vender menos tiene mucho más que ver con la realidad económica. Estamos en una realidad económica complicada, este año va a ser así, más o menos se está viendo que va a ser así, así que habrá que esperar, tratar de seguir, digamos, en la lucha, pero no hay mucho para inventar y, bueno, esperar a ver que se vaya con el tiempo mejorando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!